¡Muy buenas! Pues aquí estamos, un nuevo vídeo en el canal de Zao 3D. En esta ocasión, primero, antes de todo, me llamo Javier Vega, por si no me conocéis, y lo que os quiero explicar en este vídeo es los conceptos básicos del 3D. Esto es lo básico básico, el inicio, lo esencial. Si eres nuevo en el 3D, vas a tener que estar lidiando casi siempre con este tipo de conceptos, y la mayoría de ellos los vas a encontrar, por no decir todos, en inglés. En este vídeo vamos a hablar de lo que es un vértice, vertex, lo que es una lista, edges, lo que es una cara, faces... Vamos a ver diferentes tipos de polígonos, que pueden ser los triangulares, pueden ser los quads, los enegones... Vamos a ver también qué es la topología de la geometría, para que tengáis claro el concepto, y también vamos a ver técnicas como, por ejemplo, la subdivision surface. Así que todo esto en el vídeo. También os podéis pasar por el blog de Zao 3D, y ahí vas a encontrar esta misma información, pero escrita, por si quieres acceder a ella y leerla en cualquier otro momento. Y además de paso, os aconsejo que os suscribáis, que es gratuito y os voy a mandar información constantemente de calidad. Porque mi objetivo es enseñaros, porque esto es algo que a mí me hubiese gustado encontrar cuando yo empecé con esto del 3D. Poder encontrar recursos de todo tipo. Y aquí, pues gracias a internet, no solamente yo, miles de profesionales están enseñando a que hagáis 3D. Así que una oportunidad más de aprender 3D. Si te gusta mi contenido, ya sabes, suscríbete, le das al me gusta también. Además te lo voy a recordar al final del vídeo también. Así que si llegas hasta el final, pues lo haces. Y nada más, vamos a dar paso al vídeo. Así que hasta ahora. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ahora con una nueva lección, ya del módulo de modelado, en la que para empezar, y esto hay que hacerlo sí o sí, es saber y conocer de qué se componen los polígonos, los elementos básicos del modelado. Esta lección, que puede parecer un poco básica para los que ya estés iniciados, es ideal para los que os estáis iniciando en el 3D, a los que empezáis. Estos conceptos hay que tenerlos clarísimos y estos ya te sirven para cualquier software de 3D. Da igual que estés utilizando Blender, que estés utilizando Maya, 3D Studio Max, el programa que sea. Esto es común a todos los programas de 3D. Así que vamos al lío y vamos a ver en qué se compone. Así que vamos a hablar del modelado, y el modelado que más se usa, el más popular, es el modelado poligonal, porque está compuesto por polígonos. Y vamos a ver lo que son los polígonos. Un polígono en 3D en un programa de 3D es la combinación de vértices, aristas y caras. El elemento más pequeño para dibujar algo en el programa de 3D es un triángulo. Un triángulo es la unidad mínima, es decir, no podemos hacer un triángulo si no tenemos una serie de componentes. ¿Qué componentes son estos? Bueno, tal y como estamos viendo aquí, tenemos un triángulo, esto que vemos aquí, y aquí tenemos un cuadrado. En realidad el cuadrado contiene dos triángulos. Es decir, que aunque nosotros creemos un plano con Blender, internamente Blender calcula triángulos para construir el plano. Pero como vemos, tenemos aquí dos triángulos. Pero lo mínimo que podemos dibujar es un triángulo, tal y como vemos aquí, que está compuesto de una arista, dos y tres, y un vértice, dos vértices, tres vértices, y esto componen una cara. Sin estos tres elementos no se puede construir ningún polígono. Vamos a editar este de aquí, con la tecla de tabulador, y aquí es donde vemos ahora los polígonos. Podemos verlo también aquí. Tenemos aquí estos puntos, que los he ampliado expresamente para que se vean a nivel didáctico, pero estos puntos son los vértices. Vais encontrar este nombre siempre como vertex. Si utilizamos la nomenclatura en inglés, que viene muy bien, que nos acostumbremos a utilizar esta nomenclatura en inglés, vertex, que es la que vais a encontrar en todo el mundo del 3D. Y aparte hablando sobre inglés, es bueno que os acostumbréis a aprender inglés, porque os va a abrir muchas más puertas. No solamente para aprender a usar el software, sino a la hora de encontrar un trabajo. Los vértices, como vemos, son estos pequeños puntos y lo que hacen, como mínimo, es unir una arista o edge. Como vemos aquí, que los edges son esto que tenemos marcado aquí, estas líneas. Tenemos aquí marcada una línea que es edge, otro edge, otro, otro y otro. El siguiente componente necesario para poder dibujar polígono son evidentemente las caras, que aquí tenemos dos caras, porque es un plano cuadrado con dos triángulos, es decir, que ha construido dos caras, una cara y otra cara. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es el tema de las normales. No sé si estáis percibiendo aquí que hay una línea en cada una de las caras, que este elemento es un vector que nos dice en qué dirección se están mostrando las caras. Es decir, nosotros tenemos la cámara del visor o la cámara en 3D de la escena que estamos usando y esto tiene que apuntar hacia afuera, en dirección a donde esté la cámara. De esta forma el programa sabe si dibujarla o no dibujarla. Esto lo tenemos que tener en cuenta, puede parecer una tontería, pero nos vamos a encontrar con algún que otro problema a veces si importamos un objeto que está modelado en otro software y el plugin que hace la conversión, no lo ha hecho del todo bien o sencillamente el modelo no está bien realizado, no está bien modelado y puede ser que nos encontremos algunas caras invertidas. Entonces es importante conocer que tengamos las caras con las normales apuntando a la cámara. Esto podemos ver un ejemplo rápido aquí, vamos a decir que nos muestre las caras, hay la orientación de la cara, Face Orientation. Vamos a dejar solamente este objeto. Vemos que aparecen esas caras en azul, quiere decir que están apuntando a la cara, a la cámara, pero las que tenemos debajo están en color rojo. Quiere decir que estas no las tendría en cuenta a la hora de renderizar o te daría problemas. Es importante saber que si esta cara, por ejemplo, vamos a invertirla con Shift N, N de normales, vamos a darle la vuelta. Vemos que esta cara está marcada en rojo y la normal está apuntando hacia abajo. En cambio se está apuntando hacia arriba. Esto también nos puede dar algún problema si estamos texturizando o estamos haciendo shading porque vamos a ver el render pues algunos errores. Van a quedar algunas zonas oscuras o no bien pintadas. Entonces esto es bueno tenerlo en cuenta. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar las caras que estén volteadas, le damos a Shift N y lo marcamos de nuevo. Entonces esta cara ya la tenemos en su posición. Que esto también lo podemos hacer desde el menú Mesh Normals Flip y le daríamos la vuelta. Estos menús iremos viéndolos en más detalle conforme vamos a ir modelando. Pero en principio quería comentar cuáles son los detalles a tener en cuenta. Vamos a quitarlo del Face Orientation, que esta de utilidad nos viene muy bien para ver a golpe de vista si tenemos caras invertidas o no. Así que esta es lo que es un polígono. Vemos que la forma básica que podemos conseguir un polígono es triangular y a partir de ahí podemos ir combinando y generar otras más complejas. Ahora vamos a entrar en otro concepto que es importante que conozcamos que es a la hora de modelar podemos modelar utilizando triángulos directamente o utilizar quads que es el digamos más efectivo a la hora de modelar porque nos genera una malla mucho más fácil de animar porque cuando juntamos algunos triángulos en zonas un poco complejas como las zonas en las que se van a doblar nos puede dar algún que otro error un error más bien de visualización como algún pellizco o sea lo ideal es tener caras esta cara este polígono tiene dos triángulos pero podemos construirlo directamente como lo hace blender directamente con quads que sería esto que tenemos aquí fijaros que la diferencia es ninguna simplemente que tiene una arista menos y si seleccionamos cara solamente tenemos una cara esto es importante que lo tengamos en cuenta otro dato que es importante que conozcáis o al menos a nivel nomenclatura es el enegón enegón quiere decir más de cuatro caras por ejemplo tenemos este que tenemos aquí que topológicamente que ahora tenemos lo que es topológicamente es exactamente igual que este y que esté pero en realidad tiene más caras si lo editamos vemos que tiene un vértice aquí otro aquí otro aquí y en cuanto a aristas tenemos un aquí 1 2 3 4 y 5 y esto aunque así a golpe de vista parece que puede estar correcto depende cómo nos puede dar algún que otro problemilla como estáis viendo aquí en este reflejo lo vemos aquí según como lo tengamos modelado si modelamos un poquito a lo loco y sin cabeza nos puede ocurrir esto eso que tenemos aquí que el sombrero cometa algunos errores así que lo ideal yo siempre recomiendo es utilizar quads pero nos contaremos situaciones en las que no que no nos queda más remedio pero si nos encontramos una situación de esas procuraremos que sean zonas menos visibles y que podamos lidiarlo y que el modelo en 3d se vea correctamente el siguiente concepto que es la topología la topología es el número de componentes y su disposición es decir cómo están ordenados en un espacio 3d para crear una forma u otra es decir tenemos aquí este plano pero depende cómo tengamos dispuestos los vértices aristas caras podemos conseguir una forma u otra digamos que se sería la topología vale os enseño un modelo hecho con triángulo nada más este que tenemos aquí y vemos que el número de puntos o vértices y su posición nos da una determinada forma es decir que eso es la topología tanto este objeto como este objeto tienen los mismos componentes tienen vértices aristas y caras pero son completamente diferentes sentir que la topología es lo que hace que esto sea esta especie de casa cabañita que tenemos aquí sea un plano sea un coche o sea el mismísimo cochila esta casa como la veis aquí este modelo está hecho solamente con triángulos tal y como veis aquí la siguiente que tenemos aquí es exactamente el mismo modelo pero en este caso son watts fijaros que la distribución es mucho más limpia sigue todo como un flujo lo vemos aquí y a la hora de texturizar por ejemplo esta no se va a animar pero en el caso es fuera un personaje habrá que vivir a que animarlo pues sería mucho más fácil animarlo simplemente porque la distribución está hecha con cuatro que es posible que no nos quede más remedio en alguna zona que utilizar en gonz pero bueno en este caso no por la forma que tiene no nos hemos encontrado con esa situación pero que no nos lo encontraremos más de una vez vale está bastante bien modelado porque sí que todo es 4 aquí así que no habría ningún problema después tenemos otro concepto que es subdivision surface esta casa que tenemos aquí y esta que tenemos aquí son exactamente la misma pero vamos a ver una cosa aquí vemos una serie de puntos son los vértices y sus polígonos que son estos que tenemos aquí y aquí pues vemos muchísimos más pero si yo ahora entre el modo de edit vemos que no hay tantos en realidad para que tenemos exactamente los mismos que tenemos aquí vale serían exactamente los mismos pero aquí se le ha aplicado el subdivision surface es decir a cada cara que tenemos en el modelo poligonal le hace una serie de divisiones tanto verticales como horizontales y suaviza la transición entre uno y otro por eso obtenemos esta vista del mismo objeto con muchísima más densidad tal y como vemos aquí esto nos viene muy bien a la hora de renderizar de mantener digamos lo que es la la topología más o menos bajas desde que podamos seguir modelando y añadiendo detalles sin tener que estar editando vértice por vértice que estos vértices que tenemos aquí no haría falta tocarlos simplemente los vértices del objeto poligonal original y el modificador subdivision surface ya se encarga de crear las subdivisiones que hay aquí y de crear su propia suavidad tal y como vemos aquí vale aquí vemos otro ejemplo de subdivisión surface vemos que en realidad es un quad que se ha subdividido tiene solamente cuatro vértices pero aquí a nivel gráfico vemos muchísimos más pero tiene aplicado un subdivision surface y esto pues nos permite poder modelar con mucha más facilidad que puedo excluir aquí pero seguimos teniendo muchísimos menos vértices y aquí podemos ver cómo se suavizan vale fijaros que entre un vértice y otro es decir esta arista hay que nos crea aquí nos crea esta superficie aquí nos crea esta zona curvada es decir que está suavizando digamos el dibujado de caras pero internamente lo que hace es subdivisirlo otro elemento que también debemos conocer en cualquier objeto 3d es su centro este centro que vemos aquí estamos viendo aquí marcado este puntito que tenemos aquí esto nos indica sus coordenadas vamos a visualizarlo un poquito mejor veis que este objeto y esto va a ocurrir con todos los objetos tiene un centro y unas coordenadas tal y como vemos aquí z x y esto lo que nos dice es en qué posición podemos colocar este objeto es decir qué punto de referencia usa el programa para colocar este objeto en un lugar o en otro este centro es un objeto que podemos mover y colocarlo donde realmente nos vaya a ser más útil si tenemos que hacer que un objeto rote en lugar desde este punto rote desde este punto de aquí es decir si ahora este lo rotará en y fijaros que lo está haciendo justo desde ese punto es el que se ha tenido como referencia si lo rotamos en x lo está haciendo en ese punto y si lo rotamos en z lo hace desde ese punto y esto nos va a pasar con todos los objetos en x z y en y y nada más por hoy simplemente es una lección que quería que tuvierais en cuenta estos componentes y nomenclaturas porque la vamos a ir utilizando durante el curso y como he dicho más de una vez este curso no solamente para aprender blender es para que aprendas a hacer 3d para que seas un artista 3d en el futuro y para eso debemos conocer y tener claros estos conceptos esos son los conceptos básicos desde luego que hay muchísimos más pero iremos entrando poco a poco conforme vayamos profundizando dentro del curso y nada más espero que os haya gustado esta elección que sea muy útil y que además os esté gustando el curso si tenéis alguna pregunta algo que queráis que añada pues me lo dejáis en los comentarios o me escribís directamente